Regresando a nosotros dos Cantando solo desde el corazón Recordando la simplicidad Sentirte era mi necesidad Tanta belleza Aquí está mi ofrenda No es por nada que pueda ganar Solo honrarte con mi devoción Un perfume ante ti quiero ser Que pura sea mi adoración Sin reservas ni engaños soy Te doy todo y no pido más Un perfume ante ti quiero ser Que pura sea mi adoración Como niño encuéntrame otra vez Lleno de asombro y de sencillez Antes que se pudiera interponer Cualquier sueño de querer crecer Tú lo haces fácil Que yo me acerque No es por nada que pueda ganar Solo honrarte con mi devoción Un perfume ante ti quiero ser Que pura sea mi adoración Sin reservas ni engaños soy Te doy todo y no pido más Un perfume ante ti quiero ser Que pura sea mi adoración Mántenme puro Mántenme puro Mántenme puro Se trata de solo de ti Solo de ti Se trata de solo de ti Solo de ti se trata de solo de ti, solo de ti, se trata de ti, se trata de solo de ti, solo de ti, se trata de ti, no me dejes olvidar, que se trata de ti, solo de ti, se trata de solo de ti, solo de ti, se trata de ti. Mantenme puro, siempre a tus pies, mantenme puro, como tú eres, mantenme puro, soy exclusivamente tú. Mantenme puro, siempre a tus pies, mantenme puro, como tú eres puro, soy exclusivamente tú. Se trata de solo de ti, solo de ti, se trata de ti. Solo de ti, solo de ti, se trata de ti. Se trata de solo de ti, solo de ti, se trata de solo de ti, solo de ti. Mantenme puro, siempre a tus pies, mantenme puro, como tú eres puro. Mantenme 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 puro. Keep me in this place And keep me pure Keep me pure Keep me in this place, Lord Keep me in this place, Lord Keep me in a posture of purity, Lord My dear, Lord And only you are me in this place, Lord And only you are me in this place, Lord Keep me pure 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 Keep me pure